¿Cuántas horas son las que tengo que jugar para poder mejorar? Creo que todos en algún momento nos hemos preguntado o puesto a pensar eso. Y claro, no solo enfocándonos en Apex, sino en la vida general. Sabemos que para poder mejorar en lo que queramos, debemos invertir tiempo, por más talento que se tenga. Lo que no se te dice es cuánto tiempo y de qué forma. Así que me di a la tarea de combinar mis estudios académicos con mis conocimientos de Apex Legends para poder llegar a una conclusión más acertada. Partiendo desde la propia experiencia personal y las aportaciones de más jugadores que se dedican o pasan mucho tiempo jugando a este juego. Y estas fueron las conclusiones. Apex es un juego con bastantes mecánicas y submecánicas, por lo que mencionarlas todas sería un problema y nos llevaría a hacer otro video. Es por eso que te daré un ejemplo rápido de lo complicado que es este videojuego. Tenemos mecánicas de movimientos, tenemos submecánicas de movimiento que podemos dividirlas en avanzadas y básicas. Una mecánica básica podría ser esconder el arma para sprintar más rápido. Deslizarse también es una mecánica básica. Ahora, deslizarse mientras escondes el arma y saltas en un tiempo determinado nos da como consecuencia el jumpslide, que vendría siendo una mecánica avanzada. Si quieres saber más de mecánicas avanzadas de movimiento, ve este video. Una vez que la propaganda terminó, Apex es un juego donde la combinación de mecánicas hace que su aprendizaje sea constante, por el increíble cambio de todas las mecánicas ya conocidas en el juego, sumando a esto las habilidades, mapas, rotaciones, etc. Con todo esto, podemos llegar a la conclusión que la cantidad de información que nuestro cerebro tiene que procesar es abismal. Por lo que regresamos a la primera cuestión planteada en este video. ¿Cuántas horas son las que tengo que jugar para poder mejorar? Quiero contarte que la curva de aprendizaje de Apex es muy grande. Y como cualquier otra habilidad que puedas aprender y perfeccionar, mientras más nuevo o principiante seas en el juego, más aprenderás. Mientras más conozcas y sepas del juego, menos aprenderás. Esto es debido a que las ganancias o mejoras son inversamente proporcional a la experiencia que ya tengas. Yo sé que te hablé en mandarín, déjame te explico y ser un poco más claro. Imagina que tienes una escala que va del 1 al 10, siendo 1 un jugador novato y el número 10 siendo imperialjano. Imaginemos que te pido que te coloques en esta escala. Tú como jugador te colocas en el número 7 basado en toda tu habilidad, experiencia y mecánicas del juego que ya conoces. Una vez colocado en el 7, para llegar al número 10, solo tienes 3 números, o sea, 3 niveles más para poder progresar. A diferencia de ser un jugador principiante y comenzar en el número 1, que tendrás la oportunidad de avanzar 9 niveles más para poder progresar y llegar al número 10. Por lo que tu aprendizaje al ser principiante será más rápido al inicio y tal vez puedas llegar al número 7 justo cuando el jugador avanzado, o sea, tú, que te habías colocado en el número 7, esté a punto de pasar al número 8. Esto es debido a que aprender es mucho más fácil que perfeccionar. Entonces, ¿qué hacer para seguir progresando, cheto? Muchos jugadores te contestarán lo siguiente. Para poder seguir subiendo, es necesario invertirle más horas. Si ya invertías 5, inviértele 10. Si ya invertías 10, inviértele 15. Pero creo en muy mi punto personal, a lo largo de estos 2 años jugando este juego, siento que la cantidad de tiempo que se necesita puede llegar a ser muy relativa. Ya que para poder estar en un nivel alto, hay jugadores que invierten desde 5, 6, 7, hasta 10, 11, 12 horas diarias, pero se encuentran jugando al mismo nivel. Entonces, ¿la cantidad de tiempo en verdad es la que te dará resultados o existe otro factor relacionado? Para poder llegar a la conclusión, quiero que aprendas lo siguiente. Nuestro cerebro no está hecho para mantener la atención. Sí, sí, tal como lo escuchaste. De hecho, el cerebro solo puede mantener la atención en un periodo de 10 a 25 minutos como máximo, sin interrupciones. ¿Te habías preguntado por qué no aprendes en la escuela? Vienes defectuoso de fábrica. Es decir, nuestro cerebro de forma inconsciente solo puede procesar la información en periodos de 25 minutos seguidos. Y eso hablando del mejor escenario, hay gente que con 5 o 10 minutos ya su cerebro no trabaja igual. Después de esos 25 minutos, tomará la misma cantidad de tiempo para reponerse y luego volver a procesar la información de forma efectiva. ¿Pero eso qué tiene que ver con Apex Legends, Cheto? Déjame explicarte. Procesar información es lo siguiente. Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos. Un ejemplo en Apex podría ser conocer el patrón de retroceso de las armas, cómo controlarlo y así tener más puntería. Las operaciones en conjunto serían el patrón del retroceso y cómo controlarlo y el resultado sistémico sería el aim o la puntería. Una vez entendiendo esto, continuemos. De esa forma puede mantener la atención nuestro cerebro. Así que tomando en cuenta que así funciona de forma instintiva o de fábrica, cada que juegas Apex u otro videojuego estarías aprendiendo 25 minutos de cada 50 minutos jugados. Es decir, que si tú juegas 4 horas diarias, tus horas efectivas de juego serían 2. Porque inconscientemente tu cerebro está funcionando como está destinado a funcionar. Es decir, que gracias a cómo estamos diseñados, tus horas de juego se están dividiendo a la mitad, por lo que tu aprendizaje es a la mitad y es ahí donde puede estar el problema. Los números utilizados son relativos. Y estos números los utilizo para modelar un ejemplo y sea más entendible la explicación. Según el escritor de renombre Gladwell, pueden buscar su libro donde quieran, uno necesita más de 10.000 horas para aprender, dominar y ser un experto en cualquier habilidad. Esto quiere decir que hay que dedicarle 10 horas semanales durante 20 años, 20 horas semanales durante 10 años o 40 horas semanales en 5 años. Pero obviamente no queremos ser expertos en Apex Legends 2, queremos mejorar ahora. Ahora lo único que tienes que hacer es entender que ese tiempo es si hablamos de horas efectivas, como ya te lo había mencionado. ¿A esto qué se refiere? Me refiero a que los 60 minutos que vayas a emplear en el juego tienen que ser de aprendizaje. Tendrías que jugar aproximadamente 5 horas y medias diarias por 10 años para llegar a ser un Imperial Hall, pero claramente no tenemos 10 años y considero que 10.000 horas son demasiadas para los mortales como nosotros. Entonces me di a la tarea de preguntar a amigos streamers, gente muy buena y gente que juega al máximo nivel de Apex Legends en México, ¿cuántas horas son efectivas para mejorar? A lo que muchos contestaron lo siguiente. Para mejorar tienes que jugar una media de 4 a 6 horas de forma eficiente y efectiva, aprovechando cada minuto invertido. Y seguro la pregunta que surge en sus cabezas ahora. Cheto, ¿por qué si me dijiste que mi cerebro solo puede mantener 25 minutos la atención, quieres ahora que la mantenga por 6 horas seguidas? ¡Claro! Eso dije. Pero también mencioné que lo hace de forma instintiva, inconsciente. Es decir que nosotros podemos reprogramar nuestro cerebro y pedirle que preste atención y aprenda por mucho más tiempo. Para esto tenemos que entender y saber qué es la atención. La atención es una estructura compuesta de fenómenos como el examinar estratégico, la exclusión de estímulos secundarios, la atención sostenida, la atención dividida, la inhibición de la acción impulsada y la selección de su percepción de respuesta. Parangaricutirimícuaro Sí, 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 yo sé que te hablé en chino, déjame ser más claro. Analicemos paso a paso lo ya mencionado, basándonos en Apex Legends para así esto sea mucho más interesante y sea mucho más entendible. Vamos a desglosar cada parte. El primero, examinar estratégico. Esta acción es el poder observar todo tu entorno al momento de jugar, simplemente te tienen que servir los ojos, ya está. La exclusión de estímulos secundarios va a depender mucho más del ambiente. Este término es eliminar todo lo que pueda desconcentrarte del juego, es decir, todo lo que externamente pueda hacerte perder la atención, luces, ladridos, personas hablando, etc. Recuerda que para estudiar necesitas un ambiente en condiciones, así que para poder jugar y mejorar también lo necesitas. Porque no es lo mismo estar jugando en un cuarto sin distracciones, prestando el 100% de tu atención a lo que está pasando en la partida, que es estar jugando mientras tus tías hablan al lado de ti y el hijo de tu prima llora. El siguiente punto es la atención sostenida. Ahora debes ser consciente de que estás prestando atención en todo momento de forma autónoma, es decir, que en todo momento estás queriendo aprender. Este simple cambio de chip te hará poner atención si fatiga extenuante durante mucho más tiempo, creenme. Y pasamos al otro punto que es la atención dividida durante la partida y enfocada. Tener la capacidad de poner atención a todo lo que pasa en el juego. Esta habilidad la irás desarrollando de acuerdo a cómo estés jugando, pero las cosas que tienes que tener en cuenta son armas, posición de amigos, enemigos, posibles coberturas, posibles ángulos, formas de escapar, estar reparado para el third party, etc. Después pasamos al siguiente punto que es la inhibición de la acción impulsiva. Es decir, después de todo lo que está pasando en tu entorno, debes tratar de no reaccionar por instinto, no hacer lo primero que se te viene a la cabeza. Porque necesitamos que llegues a este último punto que es la selección y la supervisión de respuesta, que esto es lo más importante. Esto es escoger mentalmente cuál es la mejor decisión con base a tu experiencia y ejecutarla. No importa si tu experiencia es mucha o es poca en el juego, Si la decisión que tomaste es satisfactoria, aprenderás qué es lo que debes hacer cuando se presente la misma situación en el juego nuevamente. Si la resolución es negativa, también aprenderás qué es lo que no debes hacer en esa misma situación. Esta es la razón por la cual los jugadores profesionales tienden a recalcar sus propios errores o recalcar los errores de los demás. Si alguna vez sentiste que algún jugador o streamer es muy pesado por hacerles ver a su equipo donde están mal, Esa retroalimentación, ya sea individual o colectiva, es la que hace que uno como jugador mejore. Una vez hablando de temas que estoy seguro que no creías que tocaríamos, hablaremos de cuántas horas debemos jugar para mejorar. ¡Otra vez! Pero hagamos una media. Según Godwell, a partir de las mil horas de juegos ya se puede avanzar a ser un especialista. Recuerda que mil horas eficientes. Un jugador de rango para Thor tiene como mínimo cinco mil horas de juego. Vayamos a que nosotros necesitamos dos mil quinientas para ser por encima del promedio. Si nos ponemos a revisar a jugadores muy buenos, verás que llevan más de cuatro mil o cinco mil horas de juego en Apex. Es decir, que la experiencia y la habilidad se les ha dado la cantidad de tiempo invertida. Por ejemplo, Imperial Hall en el 2019, en el primer año de juego, consiguió tres mil horas de juego. Es decir, ocho horas diarias por un año. Y aunque para muchos no sea el mejor, hay que recalcar que por algo es el que más ha ganado dinero en torneos oficiales de Apex Legends. El estar ahí le ha tomado tiempo. Ahora yo sé que muchos van a pensar que esto es mucho tiempo. Y la verdad es que sí lo es. Pero para ser de los mejores, recuerda que hay cosas que sacrificar. Ahora lo que sigue queda en ti. Tienes este video para poder recapitularlo y verlo de nuevo. Tienes la fórmula del éxito para ser mucho mejor en Apex. Solo queda que tú escogas hasta dónde y la cantidad de tiempo que tienes y puedes invertir. También entendemos que muchos jugadores no buscan ser los mejores, solo buscan divertirse. Si ese es tu caso, recuerda que aunque juegues una hora diaria, puedes hacerla efectiva. Así te estarás divirtiendo y mejorando a la vez. Pero no creo que nadie se divierta perdiendo en un juego. Sin nada más que informar, toca concluir. Punto número uno, el tiempo que juego debe ser eficiente. Punto número dos, necesitas invertir horas eficientes de 6 a 7 horas para ser por encima del promedio. Y ya está. Espero que todo este video y toda la explicación y el nuevo formato de video y edición te desguste. Pueden dejarme aquí abajo los comentarios que les pareció y sobre todo ayudarme a seguir trayendo contenido que a ustedes les sirva para ser mejores en este juego. Cualquier idea de video la pueden dejar aquí abajo donde trataré de abordar cada tema de forma más puntual y objetiva. Espero que les haya gustado. Yo soy Cheto, señores, y estamos de regreso. Nos vemos. Bye. Bye.